El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba anunció la vuelta a la presencialidad plena en las escuelas desde el próximo lunes 6 de septiembre con el 74% de los alumnos. El dato es que todos los docentes deberán estar vacunados contra el COVID-19, de lo contrario presentar un PCR cada 72 horas. Vinimos hasta el Colegio Juan Bautista Alberdi del centro de la ciudad de Córdoba a charlar con su directora que esto nos comentaba. Estamos en el Colegio Juan Bautista Alberdi, aquí en el centro de la ciudad, con su directora Mónica Carraro. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, preparada, digo, ya para esta modalidad plena, me comentaba que, bueno, vienen trabajando algo muy parecido, pero particularmente aquí en el colegio, ¿qué balance hace de este trabajo que viene desarrollando y para lo que se viene? En realidad que hemos ido mejorando y creciendo semana tras semana. Empezamos con una escuela toda con burbujas y con el paso de los días hemos ido transformando algunos grados en presencialidad plena. Bueno, hablamos también de que en esta noticia del comunicado del gobierno los profesores deben contar con un PCR cada 72 horas o la vacuna. ¿Cómo es la situación aquí? Tenemos prácticamente más del 90% de los docentes ya vacunados con la segunda dosis. ¿Se dificulta un poco esto de devolver la modalidad plena con el 64%? ¿Entendiendo la infraestructura, la estructura de los bancos, todo lo que tiene que ver con el aula? Sí, hoy la presencialidad plena, el detalle mayor que tenemos que analizar es la distancia de los 90 centímetros entre un alumno y otro. De todas maneras, venimos trabajando creo que bastante bien. De 16 secciones de grado que tenemos, tenemos 11 ya con presencialidad plena. Por último, directora, ¿se les ha dificultado en algún momento con muchos contagios? ¿Qué balance hace sobre eso? Hemos tenido algunas burbujas aisladas en algunos determinados momentos, pero no han sido tantas, considerando el paso de los meses que llevamos. Y lo otro es la confianza y la responsabilidad siempre en las familias y en cada docente de informar apenas tenemos un posible caso sospechoso. Yo creo que esa es la primera gestión que tenemos que tomar. Si tenemos alguna duda, informarlo. Y ante esos casos, aislarnos preventivamente o hacernos los hisopados justamente para evitar contagios mayores.